Con ese cuerpo me hipnoticé Con tu mirada y tu sonrisa me quedé Desde ese día me enamoré ¿Cuánto daría por verte otra vez? Y bailar contigo hasta en la mano y ser Solo estoy yo donde nadie nos pueda ver Y bailar contigo hasta en la mano y ser Solo estoy yo donde nadie nos pueda ver Es que con ese cuerpo yo me hipnoticé Con tu mirada yo me quedé Desde ese día me enamoré Espero la hora para verte otra vez Solo tú y yo donde no nos puedan ver Una noche mágica se tiene que hacer Solo tú y yo donde no nos puedan ver Hoy serás mi dama y te vengo a convencer Saliendo de la disco quiero tenerte Quiero abasarte, poder besarte, eres un arte Tú mi princesa quiero llevarte a un mundo aparte Y acompañarte a todas partes Y acariciarte y respetarte Poder cuidarte, poder cuidarte y alegrarte Poder mirarte de luna a marte Y es que hoy te vengo a decir En ese cuerpo no te hice Con tu mirada y tu sonrisa me quedé Desde ese día me enamoré ¿Cuánto daría por verte otra vez? Y bailar contigo hasta el amanecer Solo tú y yo donde nadie nos pueda ver Y bailar contigo hasta el amanecer Solo tú y yo donde nadie nos pueda ver Tú no sabes cuánto te deseo No sabes las ganas que te tengo A veces te siento cerca y tú tan lejos Y quisiera aquí tenerte gozar de tu cuerpo Y a la disco llevarte Y bailar contigo hasta el amanecer Solo tú y yo donde nadie nos pueda ver Y bailar contigo hasta el amanecer Solo tú y yo donde nadie nos pueda ver El fresco más romántico Elis Chávez Juan Pancho el de Procet Let's go Gracias Gracias.